Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y ahora vamos a jugar GTA Ya se que dije que nunca iba a jugar GTA Pero es que Richie ya me hizo comprarlo y tengo que jugarlo Si a usar el dinero gastado A que? Osea el dinero ya no lo voy a volver a gastar wey no lo voy a usar Y venga y le vamos a dar a Tron otra vez estamos como ya oyeron Richie, Chave y Don Rube Osea los mismos de diario los vaguísimos Epale eh wey como dejo la estela yo no la veo Ya ya la dejaste Solo Ah ya vi ya vi ya vi ya vi Ya buena buena aficionados que hace el ano del centro del mapa Venga Oh pero este ahí hay una lupa No ya me he hecho una lupa Oh no 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 Mira puedes ir tirando dedo LV Uf esto es mi mero mole No El rasquita El rasquita Me mató un rosa ya no se que sentir sobre mi vida Venga Chave Dando la vuelta enorme Ahora vamos a matar a ese de... No Oh no ma yo soy el unico que se ha muerto a mi se me hace No Richie también Allá aparece a la derecha Puta madre wey Ey que onda es la base Yo solo digo Soy su majestad ya va a matar a la... Ya tengo tres vidas nomás Venga venga si se puede Todos alineados Los chakras se alinean La fuerza virgen Buena Ya mataron a Chave Buena Al fin murió Chave Buenísima Buenísima Oh maté a Rubén Por fin maté a alguien Subí de nivel de estafador Dice ahí O sea vendo 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 cuentas digitales Con bits En Mercado Libre Eh porque ando lento Oh Oh buena Ya la veía venir aquí Eh ahí viene Ahí viene el naranja conmigo ¿Quién es armurado? Yo wey Ándele Ándele No Chave no me traicione Compañero Vámonos Oh no man ¿Quién la puso? ¿Quién la puso? El verde Ya valió Chos Ya valió Chos El Richi No Venga venga Vamos vamos Aficionados Agárrenle el power up Le cierro el camino Al rosao Ah no me salió No Rubén Por favor paró Aire estoy morando El Richi ya Ya huele a popó Como yo Cuidado Buena Buena Me reclamo como si No Rubén Rubén Salvada épica Salvada épica Salvada épica No Rubén Oh de nuevo Salvada épica Trae Puta madre Rubén Me salvó Me salvaste Rubén Me salvaste Se lo aplicó Buena Que buena Que buena No se que pasa Me salve Dos veces Me salve Dos veces Y luego ya cuando iba a perder Que me iba a matar Richi Lo mataste tú Y desapareció Su línea Pinta tu raya Con cómics Pues al parecer Lo bien vivo Lo bien vivo Ya murió Ya murió Ya murió Pasó a chingar Su madre Venga Venga Vamos Aficionados Vamos con todo Vamos con todo Venga Todos Venga Corazón del pinche Salva ahí Eh Richi Contra Chávez Tienes un problema Richi ya se murió Yo soy yo Venga Venga A por Chávez A por Chávez A por Chávez Eh pero ya se va a acabar el tiempo Chaval 4, 3, 2 Y ¿A chingar yo? Ah wey Está buena Está buena Venga Venga Échenme agua a calentar El cantarito De la buena suerte Vean Comprense un cantarito No Enfría el agua Bien rico wey Todos dejen su like Si quieren que Richi gane No se crean Si gane yo Eh soy de nuevo el azul eh Por si me ven O moradito Ya ni sé ni que color soy Venga 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 Vamos con todo Vamos con todo chavales Oh la moto La moto rosa ha empezado junto a mi La moto rosa ha empezado junto a mi ¡Óntale! ¡Uy! Me salvé Me salvé Me salvé Sí, sí No, no sé la verdad que pasó Pero Qué bueno que pasó Venga, venga Ufa Aquí tengo ya una maniobra Maniobra No se logró conquetrar Conquetrar Esa madre ¿Alguien trae? Conquetrar No se muere de mi Lo peor del eco wey Es de que me escucho mi voz fea Y aparte Todos mis errores En la vida ¡Ay wey! ¡Hora de perro rica! ¡Oh! Espérate ¿Qué pasó ahí? ¡No! ¿Qué pasó ahí? No wey Chocamos y me lanzó volando No sé qué pasó Pero de nueva cuenta Qué bueno Qué pasó Venga Venga Vamos aficionados ¡Oh! ¡Oh! Bueno lo brinqué Lo brinqué ¡Aquí hay peligro! ¡No! ¡Trale! ¡Ay! Aquí me espero Oye, no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Venga Venga Venga, venga Muerto A mí se me hace que Con plot No quiero ser nominado A la Big Brother ¡Ay wey! Sí, cierto No ha muerto ¡Ay! Se sorprendió ¡Oh! Ya murió Chávez Lo bien vivo Lo bien vivo Lo bien vivo Lo bien vivo Murió Chávez Venga, venga Venga Qué buena Double kill Yo nomás digo Que el naranjita No ha muerto ¡Eh! Vamos todos Enciérrenlo Pónganle un 4 Pónganle un 4 O pónganlo en 4 Lo que se dé primero Venga Vamos ¡Eh! Nomás Entre más Más dure Más larga Tiene la La línea ¿Va? Sin albur No sé Ah, no sé ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me alegro mucho Chavales Venga Chica Voy a llegar El tiempo No Rubén No lo lances ¡Ay, Johnny Depp! ¡No! No modo ¡Venga! Soy el único Pendejo que choca Con el tiempo Así ¡No! ¡Épico salto! ¡No! ¡No! Poquitibirix Dice ya Yo voy Contra mi presa Ahí ya la vi Soy chavo Tengo que hablar Como los chavos Puta madre Wey ¡Venga! ¡Vamos a darle! ¡No! 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 ¡Vamos contra Ritchie Nah, 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 nahh Nan, nah, nah, nahh Venga, venga Todos contra Ritchie ¡Venga! Ya no quiero jugar ¡Matele! ¡Matele, matele a Ritchie! ¡Eh, Ritchie ya duró! No sé, güey Apareció esa madre De repente ¡Venga, rube! ¡Ruve! ¡No! ¡Atrámoslo! ¡Achámelo! ¡Vivi en vivo! ¡No! ¡No salto! ¡No! ¡No! ¡Ay, Torcardone! El Richie va zigzagueando Va zigzagueando ¡No, no! ¡No! Se murió, se murió Buena Rubén, regresa, regresa Combat épico, gana la partida ¿Queron 30 segundos? Venga ¡Ah, no más! Me hubieras quitado tiempo ¡Ah, se me mamo! Bueno, voy a tener la mienta Ya se murió, ya se murió Que lo vengan a ver ¡Ah, creí que tenía para saltar! ¡No más! Venga ¡Ah, ah! Venga ¡Ah, qué buena salvada! Ya Richie, ven, güey, traigo algo para ti ¡Ah, no más! Ya te iba a matar Soy chavo, Rubén, como tú ¡Veintisiempre años tengo, yo! Y siempre los tendré Venga, venga, modo adversario ¡Veintisiempre por Eva! Eh, contra Richie y... Contra Richie y Xavi Contra Richie Contra Chave Venga, venga, venga Contra... Contra Richie Contra todos Chave está uno de ganar Lodro, también, Lodro El chiste es de que Richie Es divertirnos Es divertirnos ¡Oh! ¡Buena, qué buena! ¡Qué buena momento épico! Venga Venga, equipo Así me gusta ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, güey! ¡Güey, me salió! ¡Güey! ¡Güey, tú mala que acabas de hacer! ¡Épico momento! Y para los que preguntan Ese güey no tiene canal El Chave el Drink Así que no podrán ver Esa épica saltada O no sé qué hizo Ni yo ¡Hija de tu pinche madre! Ahí está ¡Oh, si le dan B! ¡Se pone vista desde arriba! ¡Oh, sí! Apenas vi, güey Apenas vi No, está bien Está bien ojaldra Está bien ojaldra, güey No se ve Está bien ojaldra No me gusta ¡Oh! ¡No! ¡Me voy a matar yo solo! ¡Me voy a suicidar! El Iván no ha muerto, eh No, güey Ni tú ¡Eh, Chave no ha muerto! Chave no ha muerto Pero es más factible Que maten a Chave, güey Porque yo tarde o temprano ¡Vo a morir! ¡Colid! ¡Ándele! ¡Ah, eso es mamón! No frenan a esta madre ¡Ve, no más! ¡2-0, güey! ¡Ah, la verga! ¿Qué fue eso? ¡Eh, maten a Drinks! Acuérdense que si no lo matan y gana Ya se va a acabar esto, güey Yo no quiero que se acabe Es el único momento en donde puedo sentirme libre ¡Venga! ¡Vayan a matar a Richie! ¿Es un powero? Ya me encerré, güey Con mi propia línea Estúpido Ya, ya, ya Logré Salir de mi vórtice ¡No! ¡Eres un tonto! ¡Eres un menso! ¡Ah! ¡Oh, buena! ¡Oh, no! ¡Venga! No sabré manejar la vida real Por aquí me aviento mi rampita ¡Archel, qué andré! ¡Venga! ¡Maten a Richie! ¡No, maten a Chave! ¡Que no se haga, güey! ¡Nos quiere distraer! ¡Nos quiere distraer! ¡Maten a Chave! ¡Maten a Chave! ¡Maten a Chave! ¡Maten a Chave! ¡No, Iván! ¡Ya se encerró! ¡Ya se encerró! ¡Ya se encerró! ¡Mariente Kun! ¡Oh! ¡Ah, no más! ¡Sus habilidades gamer son superiores! ¡De las que yo pensaba! ¡Ya la cagué yo! ¡Oh! ¡Me salvó! ¡No! ¡Ya la cagué yo! ¡Ya la cagué yo! ¡Oh! ¡Ya me salvé! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¿Quién es Chave, güey? ¿El rosa? ¡El rosa! ¡No! ¡Qué buena! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, la minuto y medio! ¡Minuto y medio! ¡Maten a Chave! ¡Maten a Chave! ¡Porque si yo gano no pasa nada! ¡No, güey! ¡Pero tú ya vas a ganar! ¡No les lave el cerebro este Hitler de los video games! ¡No, güey! ¿Cómo me esquivaste, Chave? ¿Qué pedo? ¡Eh, maten a Chave! ¡Es el diablo! ¡Vendió el alma! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Venga, venga, venga! Yo... Si no... ¡Oh, qué buena! ¡Lo maté! ¡Oh, qué buena! ¡Sí! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Venga! ¡Hay que hacerle chivar a su moto, amigos! ¡Otra vez! ¡Ya va a matar! ¡Ay, güey! ¡No, soy un imbécil, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a... ¡Eh, güey! Tenemos un minuto para matar a Chave. Tenemos un minuto. No, no. Ah, sí es cierto, Rubén. ¡Otra vez! ¡Matemos a Chave! ¡Matemos a Chave! ¡Que no le hace... ¡Ya se murió a Richie! ¡Eh! ¡Maten a... ¡Maten a Chave! ¡Maten a Chave! ¡Buena, lo maté! ¡Ah, no mames! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no hacha de bajas, Chave. Baja la tengo. La presión. ¡Maten a Chave! ¡Venga, venga, venga! Esta es mi... ¡Ah, chica! ¡Se salió! Dime que se salió, dime. ¿Cómo le hiciste? ¿Se salió el güey? ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivió, gediondo apestoso! ¡Eh! ¡Tenemos cinco segundos, Rubén! ¡Buena, Rubén! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga, suicidio! ¡Ya me tocaba, güey! ¡Qué bueno, equipo! ¡Empápame de tu semen! ¿Quién es el Muradito Libán? ¿Quién es el Naranja de Lodro? ¡No, yo le saqué! Yo le saqué, yo le saqué. ¡Ey! ¡Vamos a por Lodro, a por Chave y a por Rubén! ¿Ok? Me estoy diciendo a mí mismo. ¡Ah! ¡Puedo ponerle filtro! ¿Filtro de qué? ¿De Snapchat? ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¡Es verdad! ¡No me estoy en el escenario! ¡Oh, para ver la línea más hermosa! ¡Vean nomás ahí! ¡Parecen! ¡Uno, ¿tiene el filtro de perrito, güey? ¡Epale! ¡De perrito te pongo! ¡Sinalbur! ¡Venga, venga! ¡Epale! ¿Quién ya murió? ¡Lodro ya murió! ¡Lodro! ¡Oh! ¡Buena, qué buena, güey! ¡Buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ay, ponle pretextos por dos veces! ¡Eh! Yo nomás digo que el Rubén no debe ganar, ¿eh? ¡Venga! ¡Ándele, güey! ¡Ah, güey! ¡Así que se quede! ¡Así que se quede, amigo, si gusta! ¡Ya te lo he visto, tío! ¡Ay! ¡Si no le freno! ¡Neta, güey! ¡Me haces un hijo! ¡Oh! ¡Venga! ¡Que así se quede! ¡Vale, Chave! ¿Cómo no? ¿Cómo es que no chocas, güey? ¡Ándele, Richie! ¡Eh, qué pedo! ¡Buena vuelta, Rubén, ya yo sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya murió Rubén! ¡Ya murió Rubén! ¡Ya murió Rubén! ¡Ahí voy a quedar! ¡Adiós, chonados! ¡Que viven la intensidad del fútbol! ¡Vamos con Choropeza! ¡Amantes del sexo anal! ¡Qué, no sé qué canción es! ¡Venga, venga! Todos vienen solos Todos jugando por su cuenta Nadie topiendo por los demás Todos son unos interesados ¡Ahí haz lo que quieras, Chave! ¡Ahí haz lo que quieras, Chave! ¡No! ¡Ay, no salto! ¡Condejo! Creo que era el turno Creo que ya la caí Sí, yo también ya hice eso Pero al revés ¡No, no! ¡Oh, no va! ¡Cabaleta! ¡No, no! ¿Dónde está? ¡No, no, no! Güey, yo no me pude frenar ¡Ya, Chave, güey! ¡Choca! ¡No mames! ¡Ivan no ha muerto ni una vez! ¡Ivan no ha muerto! ¡Pero yo lo merezco, güey! ¡Muerto! ¡No mames! ¡Ándele, güey! ¡No! ¡Pero yo lo he matado! ¡Yo merezco ganar! ¡Yo merezco ganar! ¡Yo merezco ganar, chavales! ¡No mames, güey! ¡No chocaste con eso! Jugándola a lo seguro ¡Ivan, Iván! ¡Ah, nada de Iván, güey! ¡Me van a matar! ¡Por eso mismo! ¡Yo no he ganado ni una partida! ¡No me hagan! ¡No me hagan avergonzarme frente a mi chum! ¡Ay, pendejo, güey! ¡Saltadín! ¡Buena, buena, buena! ¡Espale, espale, espale! ¡Rubé, defiéndeme, güey! ¡Amigo, amigo! ¡Espale, mi piernita, güey! ¡Espale! ¡Hagan paro! En vez de hacerme paro a mí, güey Para que en la otra nos echemos el gol gana Que tanto se esperaba El clásico de clásicos ¡NOOOOOO! ¡No! ¡Ya está el otro, güey! ¡Sigue siempre! ¡Quitarle la primera posizado! ¡Puta, Rubén! ¡Venga, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya está! ¡Mande! ¡Wei, crítele una vida a Chave! ¡Ya la van a pegar! ¡Ya la regañaron! ¡Ándale! ¡Ahí está, güey! ¡Sigo en primer lugar! ¡No es cierto! ¡Chave, muérete a la verga, Asparo, güey! ¡Asparo, Pachanos gol gana! ¡Asparo, güey! ¡Asparo! ¡Chave, Chave, Asparo, güey! ¡Para gol gana! ¡Para gol gana! ¡Chave! ¡Oh! ¡Chave, para gol gana! ¡Salte del mapa! ¡Para gol gana! ¡Chave, chave! ¡Salte del mapa para gol gana! ¡Chave! ¡Gol gana, chave! ¡Venga, venga! ¡Suicidio! ¡35 likes! ¡Ajá! ¡Entonces me mato otra vez! ¡Me mato otra vez! ¡Soy un idiota! ¡Soy un pete! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Muérete, Chave! ¡No, güey! ¡Yo lo vi! ¡No, mami! ¡No, güey! 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 ¡Ah, tuvo buena esa partida, güey! ¡Esta partida, güey! ¡Deja mi like! ¡Ya, dejó su like! ¡Yo voy a dejar mi no me gusta! ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Erga, güey! ¡Yo dejé mi dislike porque no lo siento justo! ¡Pero bueno! ¡Espero les haya gustado el video! ¡A ellos no! ¡Porque son unos hojaldras malcompistas! ¡Saludos a Mundano, Neo, Ángelo, O.R., Alex Rodríguez, Ángel Nara, Komuro, Takashi! ¡No, mami! ¡Ese güey sea de Pellidal Pérez! Aldair Ramonas, Gabriel Salcedo, Saúl García y Aquiles Güey. Y pues para todos los demás, ¿verdad? Y si quieren saludos, nada más compartan mis videos cuando los publiquen en Facebook o en Twitter con un retweet y ya. ¿Algo más que ustedes quieran decir? ¡Pichismo, compa! ¡Ya sé, malcompismo! ¡Dejen su like! ¡Si quieren que se muera Richie! ¡Malcompismo! Pero bueno, nos vemos en un nuevo video. Un abrazo a todos menos a Richie por Malcompa.